Es aquí. Ahora sí. Jalo y vuelvo a entrar. Y hacemos lo mismo. Jalo de un lado. Entro. Salgo del otro. Tratando de que sea a la misma altura. Entro. Avanzo una zancada. Entro por debajo de las tres. Bien, bien, bien. Que sea por debajo de las tres. Y vuelvo a entrar. Y lo mismo. Por un lado. Entro. Por el otro. Entro. Entro. Avanzo una zancadita. Entro por donde están las otras tres. Y vuelvo a entrar. Y así vamos a hacerlo todo, 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 todo. Hasta el principio. Hasta que terminemos. Ahora. En este lugarcito que me quedó aquí. Aquí, aquí, aquí. Voy a meter mi aguja. Ahí. Que quede en la mera. Orillita, en la esquinita. De estas dos. Voy a jalar. Y voy a hacer un nudo francés. Uno y dos vueltas. Ajá. Dos vueltas. Introduzco allí mismo. Jalo. Y ya me quedó mi nudito francés. Salgo a la siguiente. Allí. En la orillita. En la unión. Jalo. Enrollo dos veces. Una, dos. Entro donde mismo. Jalo mi hilo. Y jalo por abajo. ¿Ya vieron? Así voy a hacer. Todos, 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 todos. Y esta es. Otra puntada decorativa. Que ustedes. Pueden aplicar en. Sus tazitas. En las orillas. En los contornos de lo que están haciendo. Ya ustedes eligen. Sencilla. Sencilla, perdón. O doble. La hebra que ustedes quieran. ¿Vale? Gracias.